Solo tengo la mitad de lo que te prometí Rompí la puerta con la cara pero no me perdí Le di vueltas y ya no nos queda otra Voy a robarme el cielo antes que se rompa Si no te alcanzan las palabras no hace falta mentir La mejor parte de las cosas es lo que no hay que decir Le doy vueltas pero no nos queda otra Voy a robarme el cielo antes que se rompa Y ahora no me sirve de nada todo lo que sé Se transformó en otra persona mi foto carne Si no miraran desde afuera sería divertido Está bailando una guaracha pero sin sonido Quiero que se pudra la llave yo saqué radiografía Y tienen huecos en el corazón Si un día cambia todo de repente voy a ser el primero Quiero en tatuarme todo tu nombre en la frente Y no quiero nada que no sea tu sonrisa Y me encontré a un despertador en las cenizas No quiero nada que no sea tu sonrisa Tu sonrisa Un despertador en las cenizas 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 Gracias por ver el video.